Barcelona y Universitario definen quién avanza a la próxima ronda. El equipo ecuatoriano logró una victoria en la ida y buscará confirmarla en Perú. No te pierdas el mejor torneo del continente. Barcelona de Ecuador versus Universitario de Perú. Copa con Nebol Libertadores. Fase 2, miércoles en vivo por ESPN2. Y Star Plus.